¡Uh! ¡Laje! ¡Laje! Miren esto, miren cómo se maneja. O sea, podés manejar todas las luces, la tele, todo. Podés manejarlo, tipo, acá desde la cama. Las luces, las subís, las bajás. No, no, no. Épico. Está al lado ahí de la cama. No te tenés que ni levantar para gente vaga como yo. Bueno, gente, nos vamos a bañar. Dale, vamos. Vamos a usar las duchas. Le vamos a poner las batas y después nos vamos a acostar. A dormir una sieta, seguro, a relajarnos un poquito. Pero primero queríamos probar estas duchas y les contamos qué onda. A ver, dale, vení. Abrí un toque. Abrí una para ver cómo funciona. Ay, de verdad. Pero abrí el toque. Sigue saliendo. Se ve mejor, se ve mejor. No se va. ¿Y cómo salió de allá arriba? Bueno, nada. No importa. Gente, ahora ve mosquedado porque no sabemos cómo funcionan las duchas, así que nos vamos a bañar. Salimos y nos vamos a hacer unas mascarillas. Yo traje un montón de cosas tipo mascarillas y cremas para hacernos una especie de spa en la cara. Y eso lo voy a grabar, pero ahora en un toque. No, gente, ya nos bañamos. Estoy ahí. Y nos vamos a hacer un spa. Yo ahora voy a sacar todo el maquillaje. Voy a sacar esto. Me puse para no mojarme las trenzas. Pero nada, ya estoy. Y nos vamos a hacer eso. Bueno, gente, tuvimos un percance acá con el celular. Yo estaba grabando con el celu, porque tenía ganas de grabar con el celular nomás. Y yo me había traído un trípode para apoyarlo como tipo acá. Y lo derrumpí. Así que nada, ahora cambié a la cámara. Igual la cámara se va a ver un poco mejor, así que piola. Miren todas las cositas que tenemos. Esto es para limpiar, tipo exfoliar la piel. Acá tenemos esto para aplicar las mascarillas. Mascarillas para cada uno. Esto es para aplicar también el exfoliante, para sacar el maquillaje, acá tengo el maquillaje. Y bueno, ahora vamos a arrancar con todo eso. Estoy aplicando la mascarilla. Estoy pasando un poquito esto, que es para como que aplicar bien la mascarilla y para hacer que circule un poquito la sangre. Y bueno, eso. Y ahora les muestro cómo quedamos. Bueno, gente, estoy acá y me voy a poner esta crema que es exfoliante para la cara. Bueno, ahora soy un torso y no tengo cara, pero... Un poquito de crema. Esta crema es re rica. Tiene una larga de pico. Como a pomelo. Estoy con un poquito de agua. Eso que exfolia la piel. Bueno, ya estoy. Miren a este gola. ¿La viste? Ah, pensé que se iba a rir. Bueno, ahora voy a poner la mascarilla como le puse a él. Esta mascarilla me ponía. Estaba muy hidratada la mascarilla, me parece. Gente, nos regalaron un champán y lo vamos a tomar con mucho gusto. Con mucha alegría, con mucho amor. Esta estaba calentita, no estaba aburrida. Lo que pasa es que se calentó. Estábamos con el aire tipo la calefacción a 36 grados, como bueno. Un calor hace acá, pero bueno. ¿Pasás el rodillito? Ahora voy a pasar el rodillito. No, no, dale. Dame a mí. Dame. ¿Por eso tenés? Esto te define un poco la mandíbula. 15 minutos, tipo al día. Supuestamente te define la mandíbula. Obviamente que después si te clavás media docena de factura, algo complicado, ¿viste? Pero tampoco hace milagro. Pero nada. La intención es lo que cuenta, ¿viste? Parezco cualquier cosa con esto. Ahora después les sigo mostrando las cositas que vamos haciendo cuando llegue la comida y eso. O cuando nos clavemos el champán. No, no, no. Clave. Pero falta la comida igual. Bueno, miren lo que llegó. Y esto. Uf. A ver. La cintura. Tiene calvazón. Me trajeron esto como para ir arrancando. Ahora en un toque nos van a traer la comida igual. Pero primero, lo importante, ¿no? ¿Cómo se abre esto? Ay, no se abre. ¿Estás viendo? Ahí tengo miedo. Ay, ¿y se explota? No, posto, que nunca en mi vida había abierto un champán y nunca lo había servido tampoco. ¿Quién te enseña a servir algo? ¿Te cagas? ¿Te cagas de hambre como Barman? Abundancia, abundancia. Ese es mío. Ahora es mío. ¿Por qué brindamos? Porque termines todos tus proyectos este año. Bueno, vale. Y yo puedo seguir creciendo en mi emprendimiento. Bueno. Vale. Muy rico. Ya estoy emprendida. Bueno, esto es un pene rigatti con crema. Y esto, una milagro. Papá. Bueno, estamos acá en el jacuzzi. Estamos pasando piel. Llegó el postre. Mostrá el postre, por favor. Te lo pido, que me logra. Alto postre. Vamos a comerlo porque se está derritiendo. Está muy re maloso. Estamos acá comiendo un postrecito. Está re que se comete. Es como un waffle con helado. Y acá hay cremita y dulce de leche. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta acá el blogcito. Nosotros nos despedimos. Ay, otra vez me caí. La puta madre. El jacuzzi es muy re maloso. Tengan cuidado. Estoy muy en pedo. Creo ya. Porque me tomé dos copas de chandón. Estoy hablando de boludeces ya. Así que voy a proceder a cortar el blog. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Recién estábamos en stream. Stremeando. Y se cortó porque no tenía batería. Así que bueno. Si alguien viene del stream. Quiero que sepan que se cortó por eso. No corté. Dale like al video. Comente. Y si quieren otra parte. Vamos a otros hoteles a probar. A ver qué onda. Si está bueno. Y hacemos vlogsitos. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Chau. Los amo. Me meto en la cabeza. Pero está re caliente el agua igual. Bueno. Bueno, espera.